Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de Los Caballeros de la Virgen. Extraemos un trecho del estudio de Monseñor Joan Clá, fundador de Los Caballeros de la Virgen, Heraldo del Evangelio, en su libro titulado María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, que nos habla sobre un episodio de la Eucaristía. Ahora, Monseñor Joan Clá se basa en autores muy serios para poder narrar esto en su libro, así como revelaciones privadas que la Iglesia las ha puesto como dignas de crédito. Y dice así, Con todo, el auge de la conmemoración que despertaba un deseo ardiente en Nuestra Señora, análogo al de Jesús, sería la institución de la Sagrada Eucaristía. Misterio revelado a ella y a San José por su hijo durante los coloquios en los años de la infancia. Desde entonces María ansiaba por recibir este sacramento y para él se preparó mediante innumerables comuniones espirituales. No pensaba, sin embargo, que el día tan esperado llegaría en aquel terrible contexto. Al despecho de esto, qué alegría experimentó cuando Nuestro Señor, después de haberse comulgado a sí mismo, se dirigió a la sala en la cual ella acompañaba discretamente el sublime desarrollo de aquella convivencia que le dio el pedazo de pan transubstanciado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la última cena, María fue la primera en comulgar de las propias manos de Jesús. Esas pequeñas deferencias del Salvador en relación a su madre iban preparando a los apóstoles y discípulos Indecible consolación le invadió al sentir nuevamente en sí la presencia real del Verbo encarnado a semejanza de los inolvidables meses en que lo portó en su seno virginal. A partir de aquel instante, las sagradas especies de la Eucaristía nunca se consumirían en su interior, permitiendo que ella participase de manera mística y muy particular de la pasión de su Divino Hijo. ¿Cuál fue su acción de gracias? Ella rezó con énfasis por los apóstoles que la seguirían en el Divino Manquete, multiplicando por sus pedidos los frutos de aquella comunión en las almas. Gracias a esas oraciones, ellos no desfallecerían por completo en la hora de la prueba y a pesar de que huyeron, obtendrían ánimo para buscarla y pedirle perdón. Hasta aquí este trecho. Monseñor Junkla, él basado en autores muy serios y que con sus pensamientos, con sus revelaciones privadas, como María de Ágreda, Ana Catalina de Mérida, no contradice de ningún modo la fe católica. Hay personas que son un poco reacias a escuchar estas historias más detalladas y las encuentran a veces como fábulas, inventos, etc. Pero, mientras no contradigan la fe católica, uno puede creerlas. En este sentido, y con muchísima probabilidad de que estas revelaciones privadas correspondan a la realidad, episodios que la Sagrada Escritura no las comenta porque dice la propia Escritura que no bastarían las bibliotecas del mundo para llenar los hechos y milagros de nuestro Señor, pues vemos este episodio en que nuestro Señor le da de comulgar a su Madre Santísima en primer lugar, antes que a los apóstoles. Sin embargo, como nos dice la narración, pues ella estaba en una sala contigua. ¿Por qué? Porque ella sabía ocupar su lugar. Ella siendo la propia Madre de Dios, la propia Madre del Salvador, ella no entró, según estas afirmaciones, según el señor John Clá, al sitio donde estaban los sacerdotes, que eran los apóstoles, y también, cabe la pena mencionar, eran obispos. Obispos que estaban participando de la última cena, los doce, uno de los cuales traicionó a nuestro Señor, Judas de Iscariote, el maldito Judas de Iscariote. Entonces, la Santísima Virgen, ella ocupó su lugar, siempre junto, pero siempre ubicándose donde él quería. Nuestra Señora no pidió, por ejemplo, para ser sacerdotisa, ni nada por el estilo. Ella jamás pidió hacer algo que no fuera la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos una armonía impresionante, un equilibrio fuera de serie. ¿Cuál es? Que la Santísima Virgen, habiendo comulgado primero, ella tuvo esta gracia inmensa que muchos tratadistas y místicos han constatado y se ha podido comprobar en grandes santos, que es lo que se llama la permanencia eucarística. es decir, que después de haber comulgado la Sagrada Especie en el interior de la persona, no se consume, queda intacta hasta que comulgue la siguiente ocasión. Y así, varias santas, varios santos tuvieron esta gracia de la permanencia eucarística en su interior. Entonces, la Santísima Virgen, ella tuvo en su interior la permanencia eucarística. lo que ella ya tuvo cuando estuvo en el claustro virginal de ella nueve meses, nueve meses el propio Dios físicamente y místicamente y espiritualmente en su interior. Ahora ella lo recibía en el sacramento de la comunión el día de la última cena con este regalo inmenso. Nuestro Señor jamás interrumpiría, jamás dejaría de estar presente permanentemente en el sacramento de Eucaristía dentro del templo llamado María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Pidamos a la Santísima Virgen que ya nos dé gracias inmensas para tener ese amor por la Sagrada Eucaristía, esa hambre de Eucaristía, ese querer que Dios entre siempre en mi interior y rechazar sobre todo el pecado y todo aquello que nos aparte de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, Salve María. Salve María.